¡Sí, sí, sí! ¡El final está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El final está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡El final está aquí! Creo que estamos en condiciones de poder llegar a Sevilla, que no es lo que pretender. Creo que algo se conseguirá, pero... ...está bien, le da mucho más a Dios, no tengo ganas de... ...porque aquí, 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 aquí... ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! 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 ¡Emitid ya a los políticos corruptos! ¡Que no dejéis a Caboete manifestarse! ¡No dejéis a los vecinos de Caboete manifestarse, que ya lo han dicho! ¡Esto nos va a llegar a habrá VOCÁ! ¡Esto nos pasa por un켜zo! ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! ¡Esto nos pasa por un gobierno facha! ¡Quieres estar y será por un gobierno facha! ¡Echo a ver! ¡Usted no es el llamado, hijo de puta! ¡Es que lo tengo! ¡Es que lo tengo! ¡Es que lo tengo! ¡Es que lo tengo! ¡Yo lo tengo, yo estoy trabajando! Eres alcalde. No tienes que robar! Ah! No... Oye! Ahora es que estés robando... Oye! Fuerza! Provócalo! Te viene grande la manifestación! Te viene grande la manifestación que nunca has tenido en el pueblo! Te viene grande! ¡Nos ha dicho, hijos de puta! ¡Nos ha dicho, hijos de puta! Un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz o algo Un rayo de luz o algo Un rayo de luz o algo Un rayo de luz, un rayo de luz o algo Un rayo de luz, un rayo de luz o algo Un rayo de luz, un rayo de luz o algo Un rayo de luz, un rayo de luz o algo Un rayo de luz, un rayo de luz o algo